Estamos aquí en Jades Park Al aparato está Navas Petit Hoy este tío, el señor El Callu El Callu ha decidido empezar su carrera como piloto de freestyle Yo dejo ya los negocios, los V-Logs y me paso al mundo del FMX Que es la mía Vamos allá Ojito, los Jades como se portan Que empiezo a entrenar y me traen árboles Joder, que nivel Paradise All Day Vamos a ver, directo ya, eh He de deciros, como coach, como dice Hugo, que todo el mundo empieza a saltar con esa rampa que sale saltando Hugo super pegada, ¿vale? Por ejemplo, este chaval Este chaval, su primer día, saltó con la rampa pegada Pero luego tenemos pilotos como Hugo Que son pilotos ocasionales Que le han tirado directamente a la rampa medio lejos Tío, yo, yo es que, o todo o nada Mira, la de 35 no la tiro porque la moto, la moto no da de sí, sino la de 35 ya es... Piensa que sí, piensa que sí Ahora sí, el vlogger de verdad Estos son unos impostores que se han colado aquí en el V-Logs Ahora movemos la rampa porque Hugo se está quejando de que se queda corto el salto y... A mí, esos saltos son de nef... Yo solo quiero pica ahora Ahora vamos a mover la rampa, debe estar a unos 14-15 metros, vamos a moverla a un... Vamos a decir un metro, pero yo creo que vamos a moverla más Sí, así no se va Dos metros Y este lleva nada y menos que el hijo de perra ya va que flipas Lleva... Porque lleva su moto, claro Eso hay que decirlo, ¿eh? Se pierde tornillos Está enseñada Y ahí tenemos al owner que está muy estresado plantando árboles En un campillo de FMX y midiendo metros con los pies Pues nada Tengo el metro gigante ese Tengo yo también Para sacarlo Vale, lo que tendrías que mover la fruta que está un poco para allí Vale, vale Y que la retro te haga una pizza cuadrada con tu culo Hecho Eh, tío, pero para ir a entrenar, ¿no? Vale, ya que estamos grabando Y me vas a ganar Vale, ya no, tío Me estás sacando ventaja Bueno, no pasa nada porque la rampa aún está en plan para nenazas 15 metros Ahora cuando lo cambiemos ya Entrenaremos juntos a la vez Vale Dale unos consejos o algo para que le tire guay Mira, para saltar para la rampa de las motos ¿Vale? Lo primero que tienes que hacer es tener una moto guapa, ¿sabes? Hombre, esta no, entonces Entonces Mira, tú coges la moto Primero tienes que estar duro allí, ¿sabes? O sea, y comer muchas mulletas, ¿no? Mulletas, peos y granos de las pajas Entonces, importante Para el salto Los brazos así Sacar el pecho, ¿sabes? Cuando tú vayas a la rampa te concentras Dices, vale O sea, ¿cómo es el gesto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lo hacía mal entonces Dejame probar la moto, loco Dejame probar la moto, venga Que te enseño yo Bueno, va, Eliseo, apártate ya Y deja a la gente de verdad montar en sus motos Cuidado, ¿eh? Que yo sé cómo se salta todo esto, ¿eh? Y... Venga, loco ¡Echa la moto! Te vas a la rampa tranquilo, ¿no? Tranquilo Te vas a la rampa Vale, vale Repilla, repilla No me traes más, ¿eh? No me traes más Bueno, fuera coñas Aquí Navas Patit Es un fiera que no veas con la moto Pero ahora está más lisiado que la hostia Y soy yo más bueno que tú ahora mismo Ahora mismo yo te gano Una, dos Eso pesa que fija El Mr. Pizza nos va a ayudar No sé Luego que hay unas pizzas que flipas Una, dos ¡Uy, pero mira los metros, ¿no? Ya está bien ¿Cuánto hemos movido? Ya está bien No me queme A ver Esto ya es otra cosa ¡Vale, vale! Vale Sobrao Sobrao, ahora vas tú Creo que ahora es más cómodo Porque antes yo me pasaba Ahora vas más rápido Y me pasaba y la liaba Y ahora ¡Vale! Vale Vale, vale, vale Y ahora le toca aquí al Menda Al sin pelo Bueno Es una buena volada ya, ¿eh? Hugo La echamos más para atrás ¿Eh? Le echamos un metro atrás Un metrillo para atrás ¿Qué tal? Yo lo veo, yo lo veo No vas a notar nada Y vas a volar más Porque... De arriba y todo, tío Aún me voy al plano, ¿eh? Venga, ¿le damos? Hecho Lo que mola de venir aquí Es que puedes aprender Poco a poco Sin tener que matarte O vivir Porque tirarle a eso es ¿Mueres o vives? Así que de momento Yo pensé que le estaba tirando ahí 18 metros casi Y eso no llega ni a 12, creo Pero bueno Mica en mica ¿Vamos para atrás o qué, tío? Sí, sí Vale, ¿no? Venga, una, dos ¡Ya! Espera, espera, sí Am 40 metros aquí Te echo ¡Joder, qué técnico! Una, dos y... ¡Atra boca, cabrón! Va Una, dos y... ¡Más, más, más! Un poco más Una, dos y... ¡Más! ¿Tú cuántos metros llevamos? ¡Más! Una, dos y... ¡Más! Vale, vale, vale Bueno, bueno Esto ahora ya no es broma Esto es tercera Alegre Hay que decir que el Vivian Los tiene bien puestos Es el catador de rampas Es el catador de distancia Sí, exacto Nada, pero En realidad es lo mismo Pero irá a pasar Sí, ya está ¡Vale! ¡Vale! ¡Woohoo! ¡Pop, pop, pop, pop! ¡Vale! ¡Vale, Hugo! ¡Vale, Hugo! El tema está en que A mí y la gente No me hace caso Cuando le digo que puede empezar A hacer FMX Haciendo el paquito total Con la rampa súper cerca Nadie me cree Así que Este que es pro de motocross Motocross Freerider Bueno, sí Algo Adaptais Al público Que incluso No sabe ni cambiar marchas Todo aquel Que Quiera hacer freestyle Todo aquel Que su sueño Sea saltar por una rampa O simplemente Saber lo que es Puede venir aquí Y le vamos a ayudar Desde pegar la rampa Hasta Ahí, ahí te veo A 35, tío Si quieres A donde sea Exacto No, pero Sí que está bien Que la gente pruebe Lo que es el freestyle Porque es accesible Para todos realmente Si venís aquí Y le hacemos las cosas bien Claro Todo el mundo Tenemos a Vivian Por ejemplo Es el mejor ejemplo Vivian Hace ¿Cuánto ha salido Este en el V-Log ya, eh, tío? Pero bueno Ahora es el momento Yo creo Sí, sí Exacto Tenemos a Vivian Por ejemplo Que hace En junio del año pasado Nos compró esta moto Y su sueño También era saltar Desde cero empezamos Y hoy Hace dos días que salta Y hoy ya está saltando Ya a 16, 17 metros Este Este de aquí Vivian El cabrón ya me gana Vamos Yo llevo bastante en moto Pero en FMX Esto He venido aquí una vez Hace un año Y le tiré a 12 o 10 metros 12, sí Así que aquí Está la prueba De que no teniendo Ni guarra de motocross Puedes venir aquí Saltar y hacer FMX Que flipas Esto Es lo que más Pudo paloda Cambiarse ¿Qué tal estás? Rodilleras Pero él es un redneck Y se va así a casa Con la moto sin matrícula Aquí en Lleida No pasa nada Puedes hacer lo que te dé la gana Prácticamente Y todo lo que acabas de ver Fue de ayer Que acabé reventado Aún tengo agujetas A pesar de que no hice mucho Pero después de recoger y todo Me fui Me fui a Barcelona De vuelta a casa Y directo a la pizzería Después de haberme duchado Claro Porque estaba el tema Que había que ducharse Y por eso me di un palo Seguir con el vídeo Y ahora vas a ver Unos cuantos details Del proyecto De Piranoid De la pizzería Porque no he subido nada Pero esto ya está acabado Bueno, nunca se acaba esto Pero está casi acabado Y te enseñaré unos cuantos details Pero un tour más dedicado Lo haré más adelante Bueno ¿Qué haces? Y así Ha quedado Aquí viene Parte de la elaboración Empaquetado Y recogida Pero bueno Se ven unos details Motocrossales Vinilo De Motocross Puedes parar ya Que no me vengas grabar Siempre tengo hipo De verdad Lo siento Con tu hipo Ya está Se me ha pasado ya Ya me has dado tal susto Que Sí Ahora porque empiezo el vídeo Y es Bueno Quien Nos sigue en Instagram Habrá visto Que las cartas En realidad No deberían ser así Pero para salir del paso Tuvimos que hacer esto Hasta que se fabriquen Las cartas finales Que era con un trozo de acero En negro aquí Y unos tornillos Y madera Pero bueno Para salir del paso No es tan mal Así es la carta Esto es madera USB Reciclada Pintado de negro Y le da un efecto brutal A la vez que es Ecológico Y vale Super poco Pero como no Puedo coger bien bien El local Voy a cambiar de objetivo Que así será mejor Esto es otra cosa Esto Es donde prepara Todas las pizzas Aquí guarda Todos los ingredientes Y más Que tiene la nevera De abajo El horno Que es para que Se vea que se hace al momento Ahí está el cartel Y bueno La nevera Con todas las bebidas Para los free packs Y eso Es la mesa Donde se preparan Todos los paquetes Y todos los pedidos Entonces Ahí se van acumulando Y se va llamando Por número Entonces la gente O espera aquí O como ha sido El caso de ahora Esperan ahí Allí 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 Porque hay tanta gente Que no Que aquí no se cabía Ni de coña Entonces Bueno Así lo puedes ver Más o menos Y eso Es la amasadora Que pesa como una harlem Como puedes ver Nada es comprado Bueno Miento Los taburetes Porque ya No queda la otra Pero realmente Todo está hecho Específicamente Para aquí Y si A alguien se le ocurre Porque yo Estoy un poco saturado Y ya no sé Que más poner Pero aquí Quiero rellenarlo Con algo Pero manteniendo La línea minimalista Entonces Hombre Poner Todo pizzas Me parece un poco cutre Pero sí que No sé Que dejen ahí En los comentarios Que poner Propuestas 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 Y bueno Esto es el almacén De todo El business este Que ya lo enseñaré Más adelante Con más detalle Pero aquí va a acabar El vídeo Y dar las gracias A los Yeides Que solo han currado Un huevo Y Y os animo A que vengáis Aquí a la pizzería Que El Heisenberg De las pizzas Maneja Un huevo Y están brutales Y nada Nos vemos En el siguiente V-Loc Chau 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 Gracias por ver el video.